16 temporadas en la liga venezolana, la primera con Tigres de Aragua, ya en un rol diferente, una vez estuviste en una oportunidad como refuerzo en los Robins, ya eres parte de la familia araguaña. 16 temporadas, no sabía cuantas temporadas eran, pero sé que era bastante. Y no, bueno, me siento muy contento, la verdad que ya una vez estuve aquí con los Tigres reforzándolos hace años y ahora tengo la oportunidad de empezar una temporada con ellos y compartir con la franticada de Maracay, y de verdad me he sentido entre familia. 12 años en Grandes Ligas, llegaste a 1500 imparables, 1532 para ser exactos, y puedes convertir, puedes entrar en muy poco tiempo al club de los 500 hits en Venezuela, pero con una nueva camiseta. Sí, bueno, cada logro que uno realiza en el deporte, especialmente en el rival que es donde uno se envuelve, es bastante bonito, y especialmente aquí en Venezuela, donde uno nació, llegar a un club así, la verdad que tiene bastante orgullo a uno como jugador y como persona. La diferencia de los Tigres cuando fuiste refuerzo a los Tigres de ahorita. El año pasado, bueno, se llegó a una final, a un séptimo juego, lamentablemente no se puede obtener el campeonato, pero ¿cuál cree Alfonso que puede aportar ahorita para los Tigres Aragua avanzar en un run-robin y obtener una final? Bueno, sí, ese sería el cometido, ese sería lo primero, la iniciativa de llegar por lo menos a los play-offs y llegar a una final. Yo creo que el equipo de los Tigres de Aragua ha sido un equipo bastante batallador de los últimos años aquí en Venezuela, y puede pertenecer desde el principio, verdad que ha sido algo bastante exitoso para uno como jugador. Y bueno, aquí está el talento, el talento está aquí, están los jugadores que de realidad saben jugar al béisbol, tienen un manager que ha sido un manager ganador durante este tiempo, este periodo de tiempo que los Tigres han llegado a los play-offs. Y para mí, tratar de hacer lo mejor posible cada día cuando se pone en un uniforme del equipo, tratar de ayudar lo más que pueda uno como jugador y como persona. Más del 90% de los imparables que has conectado hasta en tu primera temporada con Tigres y las impulsas han sido en la carretera. ¿Cuál crees que ha sido ese factor para tener esos numeritos afuera como visitante y no en casa? Mira, no te sabría decir porque me estás diciendo eso ahorita y me estoy enterando. Pero, claro que siempre uno quiere hacer lo más posible en casa para su fanaticada, ¿no? Bueno, lamentablemente hasta ahora no hemos podido hacer lo que queremos hacer para el fanático especialmente de Maracay. Pero todavía queda temporada, todavía queda temporada y esperemos que todo cambie, que hagamos el trabajo en casa y afuera también. Pero son cosas que uno no le da a mente, o sea, en verdad si no me lo dicen, no lo sabía. Pero trataré de enfocarme un poquito más en casa entonces. ¿Qué tal? Soy Edgardo Alfonso de Los Tigres de Aragua y los invito a que sigan viendo la página de los tigres, tigresdearagua.net. Gracias. 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 Gracias.